El profesor Joaquín Sánchez es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Murcia, catedrático de Universidad del Área de Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH. El seminario de aplicaciones de la teoría de juegos, en el seminario de aplicaciones de la teoría de juegos, en el se va a presentar dos de las líneas de investigación más consistentes del centro de investigación operativa en el ámbito de la teoría de juegos, que serían en los juegos de investigación operativa, que están relacionados con la logística y la gestión de operaciones en el mundo de la industria y en otros ámbitos, y los problemas de la bancarrota y gestión de recursos escasos. Todas las aplicaciones que se ilustran se irán comentando qué trabajos de los miembros del centro de investigación operativa se han ido realizando en esos campos. El seminario va dirigido a nuestros estudiantes de doctorado y a todo aquel que esté interesado en las aplicaciones de la teoría de juegos. Gracias. Gracias. Gracias.